Buenos días, último día en Berlín y es el que nos levantamos más temprano porque tenemos visita a la cúpula del Reichstag, el Bundestag, lo llaman de las dos maneras y es a las 8 porque fuimos tarde y solo quedaban horas intempestivas, muy temprano, muy tarde y preferimos a las 8 de la mañana que no a las 10 de la noche. ¡Gracias! 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 Dos semanas antes y solo quedaban las horas, bueno, a primera hora o a última hora del día. Si vais con más antelación podréis escoger. ¡Es super! Siempre con contraluz, pero bueno, ahí está lo que queda del muro de Berlín. ¡Gracias! 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 Bueno, y con esta hamburguesa que nos hemos comido en el emblemático Burgemeister, que está debajo de las vías del tren. Anteriormente habréis visto que nos hemos tomado una tierra en el barrio de Kozbek, que está aquí atrás. Es el barrio turco, es un barrio superalternativo, con muchos graffitis, muy auténtico. Bueno, estábamos dando una vuelta por aquí, un Fusterdam, a saber si lo he dicho bien, pero bueno, es una calle de tiendas, comercial, es como la Gran Vía de Madrid, pero en Berlín, ¿de acuerdo? Y nada, ya hemos terminado la tarde por aquí paseando un poco. Y aquí se termina Berlín. Nos vamos a buscar las maletas y para el aeropuerto. Y hasta pronto. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!